Bueno, Gaspar, sufrido, pero pasaron. Sí, la verdad fue un partido muy duro, obviamente que en Copa Argentina pasan estas cosas, cada vez más complicados, y bueno, pudimos pasar que era el objetivo que teníamos y ahora pensaba en las vacaciones que se viene en un semestre muy duro. ¿En algún momento se le vino a la cabeza el fantasma de que Sol de Mayo no se había eliminado en la Copa pasada? Obviamente que las estadísticas están, pero bueno, nosotros teníamos que demostrar personalidad dentro de la cancha, obviamente porque no tuvimos un buen semestre, y bueno, y darle una alegría a la gente que la verdad se la merecí. ¿Lo estudiaste y lo esperaste hasta el último momento en el final definitivo? Sí, bueno, traté de hacer mi juego, obviamente que ellos también estudian las estadísticas de donde me tiro más veces que otras, pero bueno, gracias a Dios pude atajar, pude compartir, y que mis compañeros también me ayudaron mucho para conseguir esta victoria. Bueno, la próxima ronda enfrentarán a Quilmes, que espera central. Sí, la verdad que hoy necesitamos descansar, hacer una autocrítica del semestre que tuvimos y prepararnos de la mejor manera para lo que es el campeonato de viento.